Hola, muy buenas a todos. Hoy quería daros unos consejos sobre la elección de la pala. ¿Qué pala es la que más se adapta a mi tipo de juego? Nos vamos a mover fundamentalmente en dos tipos de pala, las palas redondas y las palas diamante. Las palas redondas siempre hemos oído que son palas de mayor control y las palas diamante son palas que denominamos más de potencia. Os voy a dar unos consejos muy básicos sobre las características de cada tipo de pala. Las palas redondas tienen dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que su punto de impacto es muy amplio, con lo cual si no impactamos justo en el centro de la pala tenemos bastante perdón y la bola seguirá pasando al campo contrario. Y su balance es más bien bajo, no tiene mucho peso hacia la cabeza, sino que está más bien repartido hacia el puño. Las palas diamantes, que son palas más de potencia, la diferencia con las redondas son las siguientes. El balance viene más hacia la cabeza de la pala, lo que nos da mayor potencia a la hora de, por ejemplo, el remate. Y su punto de impacto viene más hacia arriba de la pala y está más localizado en esta zona de aquí. Tenemos un área de impacto más pequeñita, con lo cual es más difícil a la hora del manejo de la pelota. Yo siempre recomiendo a la hora de comprarnos una pala que antes de hacerlo las probéis. La mayoría de los clubes, como nosotros, tenemos casi todas las colecciones por temporada para que podáis probarlas. En nuestro caso Bull Padel, que es nuestro patrocinador oficial. Y en el club, por ejemplo, tenéis toda la gama media y alta, las tenéis a vuestra disposición para probarla. Es importante testar una pala antes de hacer una compra, porque no sabemos si esa pala se va a adaptar a nuestro tipo de juego. Espero que os haya ayudado y, sobre todo, espero que sigáis todos muy bien. Y recordad, quedémonos en casa para que esto se acabe lo antes posible. Yo me quedo en casa.